Hey, buenas a todos y bienvenidos una vez más al Carso Fueron 4, soy Shadow, y el día de hoy continuamos en la campaña con España, ya no con el objetivo de restaurar al Imperio Español, sino que debido a petición popular, he decidido transformar esta campaña en una conquista mundial. Pienso que para estas alturas del juego, España tiene más que merecido ser la única nación sobre la tierra, así que vamos a proceder a acabar con todos los demás países que existan. Para nuestra fortuna, la mayoría se encuentran concentrados dentro de Asia, unos cuantos en Medio Oriente y solo unos 13 en Europa. En América Latina, pues ya la Unión Latinoamericana fue destruida, solo quedan los restos de Brasil, los cuales serán prontamente acabados. Queda eso sí, Cuba y Haití en el Caribe, pero ya nos encargaremos de ellos también más tarde. Entonces, si vamos a hacer esto en una campaña mundial, voy a tener que hacer unos cuantos ajustes. Lo primero voy a hacer quitar las notificaciones, continuar con el desarrollo naval. Lo siguiente es que vamos a ir hacia la India, vamos a llevar estas tropas a que ataquen. Bueno, me gustaría acabar primero con Nepal. Vamos a empezar a justificar la guerra. 25 días. Y la siguiente sería Bhutan, que está justo por un lado. Bueno, nos tomamos 85 días. De 25 a 85 días hay bastante margen de tiempo, así que voy a ir justificando de una por una, creo yo. Lo siguiente que quería hacer es poner toda mi flota a entrenar. Quiero mucha experiencia naval para poder modificar los acorazados, también los portaaviones. Ya que quiero dejar un legado de una marina muy fuerte. A ver, ustedes también se van a poder entrenar. Y por acá debo tener algunas reservas. En efecto, también van a entrenar. Y en cuestión de producción, vamos a quitar todas estas embarcaciones ya bastante anticuadas, de 1936. Ya tienen casi 10 años de antigüedad, así que ya no nos sirven para nada. Vamos a quitarlas todas. Eso sí, vamos a dejar los submarinos. También creo que voy a bajar ya un poco la producción de tanques pesados, ya no necesito tanto. Vamos a dejar el cromo almacenado para un futuro, para los acorazados y portaaviones que quiero hacer. Y ahora, vamos a regresar a lo bélico. Y es que en Filipinas nos han estado deteniendo un poco el ejército filipino. Pero vamos a tratar de acabar con ellos en este mismo capítulo. Vamos a ir avanzando hacia el norte. Quiero tomar este puerto cuanto antes. No quisiera que Filipinas desembarcara más refuerzos al norte de la isla. Y tendremos que luchar en dos frentes. Vamos a atacar también aquí en el sur. Aprovechando que se están retirando y que pierden un poco de organización. Y por acá vayamos avanzando por los flancos. Vamos a tratar de dejar las tropas que estén en el medio encerradas. Ahora inmediatamente vamos por el puerto, ya que está vacío. Bueno, aquí en el sur seguimos avanzando. Vamos a intentar capturar Manila. Bueno, ya encontramos un poco más de resistencia. Pero una vez que tomemos el puerto y se queden sin suministros, van a ser presa fácil. Vamos a seguir avanzando por los flancos. De momento, República Dominicana se quiere unir a nuestra facción. Le vamos a decir que no. No necesito a nadie más en el Imperio Español. Vamos a esperar un poco a que las divisiones que están aquí se debiliten. No tenemos ninguna prisa por acabar con ellas actualmente. Eso sí, vamos a tratar de capturar batangas. Vamos a evitar que sigan cruzando más divisiones enemigas. Bueno, hacemos otro rodeo. Así que yo creo que ya podemos acabar menos con esta división que está aquí rodeada. Y lo mismo con las que están en el norte. De hecho, fueron aniquiladas bastante fácil. Bueno, por acá tengo otras divisiones sin asignar. Vamos a ponerlas con este general. De hecho, lo que voy a hacer... Vamos a convertirlas a tanques imperiales. Vamos a dejar que se regrupen mientras que estén en España. Que ganen suministros. Y luego los vamos a mandar hacia América. Bueno, capturamos eso. Y vayamos a refuerzar el sur. También voy a aprovechar para quitar ese frente. Y para empezar a traer refuerzos. Tenemos unos cuantos aquí en Japón. Vamos a llevarlos a Filipinas. Y voy a ver los suministros. Bueno, estamos en 16 de 24. Así que voy a esperar a que lleguen las demás divisiones. Para poder traer un poco más. Eso sí, deberíamos de tomar este aeropuerto cuanto antes. De momento voy a decirle a mis tropas que... Se detengan, que no lancen más ataques. No quiero que perdamos su organización. Y deberíamos de tomar el aeropuerto porque en el aire estamos perdiendo. No tenemos ninguna sola aeronave en el cielo. Bueno, justificación contra Nepal terminada. Vamos a aclarar la guerra. Vamos a ponerles también un general a estos soldados. Se lo merecen. Alberto Mejía. Bueno, Alberto Miaja, más bien. Ok, tiene tus órdenes. Lanza el ataque. Nepal se une a Brasil. Ustedes también ataquen. Así que podemos empezar a justificar contra Bután. Vamos a mandarla. Vamos a ir acabando con cada uno de esos países asiáticos. Uno por uno. Necesito que todos vengan hacia el sur rápidamente. Y que ataquen a estas divisiones. No quiero que tomen Manila. Ya que está desprotegida. La división que la estaba protegiendo fue destruida. Bueno, 654 de defensa. No es precisamente poco, la verdad. Aparte están en... Con un terreno que los favorece. Pelear en junglas con tanques no es precisamente la mejor idea. Pero ya llegan los refuerzos. Eso sí, vamos a tratar de ir por Calapán. Vamos a tratar de ir rodeando. Tomando las islas que podamos. Ya que ustedes llegaron, también los voy a unir al frente. Bueno, la situación de suministros puede estar al límite. Así que no van a venir más tropas de refuerzo. Al menos no de momento. Filipinas está... En un 83%. La marina está haciendo ejercicios. Y podemos ya desplegar algunas divisiones. División de tanques imperiales. Donde las debería de desplegar. Vamos a desplegar. Vamos a desplegar. Vamos a desplegar. Vamos a desplegar. Aquí, en Turquía. Vamos a entrenar otra... Otra tanda. Lo mismo de artillería imperial. Muy bien. Vamos a ponerlos en la frontera con Turquía. Ya que dentro de poco tendremos que acabar con los turcos también por estar ayudando en otras guerras que no deberían de estar. Nuevo comandante. Estratega brillante. Perfecto. Brasil capitula también. Aún mejor. Y veamos las divisiones que están por acá. Mejor las voy a poner con este general. Creo que van a ser de más provecho que llevarlas hasta América. A ver. Tómenla. Vayan a acabar con Nepal. No puedo creer que no estemos ganando. Yo sé que son montañas y todo lo que uno quiera, pero... Tampoco puede ser posible que nos esté deteniendo Nepal. Y lo están haciendo. Están deteniéndonos. Bueno, pudiéramos traer soporte aéreo para tratar de cambiar la situación. Veamos. Tengo aviones por aquí. Sí, pero no... Nada que me pueda ayudar. Voy a tener que recurrir a América. Bueno, aquí hay 1.300. Aquí tengo 500. Con estos debería de bastar para al menos ganar su prioridad. Aquí tengo un aeropuerto con 800. Así que vamos a llevarlos. Y... ¿Qué más? Sería bueno un poco de apoyo aéreo cercano. Aquí tengo 290 aviones. Justificación contra Butan terminada. Esto lo voy a poner aquí. E igual que apoyen sobre Nepal. A ver. Ustedes... Intenten acabar con esta división. ¿1266 de defensa? ¿Tienen fuertes o qué? No tienen nada. Y aún así están... Aguantando por tanto tiempo. Bueno, solo espero que... Nepal no se convierta en otra República Dominicana. Como con la Serie de México. A ver. Aquí vamos a tratar de lanzar un ataque... Masivo contra Filipinas. Vamos a ganar momentum. Tampoco sale muy bien. Voy a empezar a construir aeropuertos. Vamos a construir un aeropuerto... De nivel 10 en el norte... En el norte de la isla Zip. Para poder combatir... Con estos aviones que nos están... Molestando tanto. Vamos ahora a justificar contra... Arabia Saudita. Vamos a mandar los caballos... Que tengo por aquí. La verdad... Ya estoy tentado de mandar a los tanques... Hacia la India. Solo para encargarme de Nepal. ¿Cuántas bajas me han infligido ya? Bueno, yo le he hecho 9000. Y ellos a mí... Treinta y dos mil quinientos. A cambio de planes. Turquía. Te ha salvado de momento. Vamos todo a... A puerto. Nuevo destino. Nepal. Incluso están avanzando y están... Bueno, esto es mejor para mí. Vamos a atacar en mi territorio. Ni siquiera en colinas les podemos ganar. Bueno, aquí se retiran unas cuantas divisiones. Vamos a tratar de atacar solamente con las divisiones blindadas pesadas. Está enfermo, así que esto debería de ayudarnos un poco. A ver, si seguimos así, esto nos van a cortar los suministros. Cancelemos la orden. Lo que haremos será dejar que entren a mi territorio y acabarlos una vez que estén adentro. O por ejemplo, esta división que ya se adentro. Estas divisiones que se están adentrando demasiado. Voy a dejar que abandonen Nepal. Una vez que esté desprotegido, entonces contraataco. Incluso si lográsemos romper aquí, atacar estas divisiones, cortar el suministro a todas las que están aquí encerradas, podríamos infligirles un golpe devastador. Sí, creo que eso es lo que debemos de hacer. Usar un poco más la cabeza en lugar de la fuerza bruta. Ahora, tomando en cuenta que ya está un poco más debilitado, vamos a ver si podemos concentrar nuestros ataques en un solo punto y tener éxito. Vamos a ir con el último casco para cruceros. Bueno, aquí también parece que ya estamos ganando. Esta división no tiene organización. Así que lo que probablemente hacía falta era usar un poco más la cabeza. Vamos a movernos por aquí. Y ahora, en cuanto tomemos esto, trataremos de ir por la capital. Ustedes vayan hacia acá. Muy bien. Ahora veo que están abandonando la capital. Por lo que igual puede ser un buen momento para atacar, ya que no tengan buena organización. Vamos a mandar a más tropas al combate. Por aquí esta división no tiene muchos suministros. La justificación contra la Arabia Saudita está terminada. Vamos a poner nuestros caballos en pie de guerra. Vamos a darle la orden de ir hacia el sur. Vamos a activarlo y vamos a aclarar la guerra. Vamos a empezar a justificar con Oman. Y continuar en la guerra con Nepal. Por alguna razón, siempre las naciones pequeñas son las que me dan más problemas. Por lo general, a las naciones grandes como Estados Unidos, Alemania y la Unión Soviética las derroto más fácil. Siempre son los pequeños los que me hacen pasar por más problemas. Como por ejemplo Filipinas. Todavía no hemos logrado romper aquí este estanque en el que estamos. Nos han logrado detener totalmente. Bueno, vamos a detener el ataque y vamos a también cambiar de estrategia. Sería de loco seguir haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes. Lo que vamos a hacer. Voy a tomar estas tres divisiones. Y voy a desembarcar en su nueva capital. Eso es lo que voy a hacer ahora. A ver, tú ya no te vas a entrenar. Me vas a... Radear con Boys. Y tú vas a hacer lo mismo. Necesito tener control total del mar para hacer una nueva invasión naval. Vamos a poner una división blindada también. Ok, 14 días. Nada mal. Si no podemos pasar por aquí. Si no podemos romper este cerco que tienen los filipinos. Entonces lo que haremos será rodearlo. Vamos a aplicar un poco de cerebro. Un poco de estrategia. También vamos a empezar a rodear Butan. Hay que evitar que se nos pase la justificación de la guerra. Vamos a aclararlo incluso ya. Muy bien, con eso tienen. Ahora, ¿qué tal estamos por acá? Bueno, los filipinos solamente están, parece, retirando unas divisiones. No sé si será porque ya se dieron cuenta lo que estoy planeando hacer. Pero aún así siguen teniendo una fuerza considerable aquí. En cuestión de bajas... Bueno, nos han hecho 35.000. Nepal fueron 44.000. Y nosotros a Nepal solo 21.000. Así que... Pues lo hicieron bastante bien la gente de Nepal. Pelear en montañas nunca es buena idea. A ver, aquí no me había dado cuenta. Vamos a destruir esto que queda. Hay que capturar los puertos para que ya no desembarquen más divisiones enemigas. Vamos a llevar también a estas divisiones a Cartagena. Hay que ir planeando los desembarcos del Caribe. Los voy a hacer con las artillerías y los tanques imperiales. Ahora, al fin de cuentas, no necesitar estas divisiones blindadas. Así que igual les regreso a Turquía. Vayan trazando el plan de ataque. Aquí intentamos ir por la capital de inmediato. Le hacemos la invasión naval también. Y la guerra contra Oman está justificada. Así que la vamos a declarar. Lo mismo que vamos a empezar a justificarle a Yemen. La batalla por la capital de Arabia Saudita ya está teniendo lugar. Así que no debe de faltarle mucho. Y perfecto. Al fin. Tenemos armamento nuclear. Así que las bombas se vienen dentro de poco. Vamos a tener una cada mes, más o menos. Cada 32 días. Vamos a investigar cuetes balísticos. A ver, tú ve por esta ciudad. Y veamos qué tal está saliendo el desembarco. Espero yo que bien. No creo que vayan a tener demasiadas tropas en el sur. Után capitula. Bueno, los filipinos no. Pero los turcos sí que las tienen. Los turcos están haciendo más por defender Filipinas que la propia Filipinas. Perdón, así logramos desembarcar. Así que vamos a tratar de ayudar un poco. ¿Por qué están...? ¿Por qué desembarcaron acá? ¡Ay, rayos! Bueno, si no podemos tomar el puerto, estas divisiones están más que muertas. ¿Con un demonios Filipinas me está costando tanto acabarlos? Acabarlos. Bueno, vamos a hacer otro desembarco entonces. Esta vez aquí en esta ciudad. En Cebu. No creo que tengan demasiado ahí tampoco. Bueno, si con ese sacrificio logramos hacer que aquí se debilita un poco más. Bueno, ya nos rodearon los filipinos. Así... Queriendo no la cosa, estamos totalmente rodeados. Por si acaso, voy a crear un puerto. Vamos a ver si podemos darles esperanza a nuestras tropas. Vamos a ponerle prioridad máxima. Construyen los 27 días. Aguanten un mes. Y podrán ser salvados. Ustedes activen el desembarco en cuanto lo puedan hacer. Bueno, parece que ya estamos rompiendo. Vamos a lanzar todo lo que tengamos. Igual el desembarco en el sur sirvió para asustarlos. Sí veo que hay muchas divisiones que están como retrocediendo. Bueno, dos divisiones de infantería han sido aniquiladas. Por desgracia. Pero su sacrificio no será en vano. Al menos podremos tratar de... De pasar. Vamos a aprovechar el momentum. Bueno, logramos desembarcar al menos aquí. Eso me parece bien. Veamos si eso es todo para Filipinas. No, aún no. ¿Saben? Ataque en la capital. Bueno, Yemen se une también al... Vamos a irse a Muscat. Ahora ve a Sudita Capitula. Vamos a ir conquistando todo Filipinas entonces. Bueno, al menos ya hemos logrado atravesar. Vamos avanzando. Así que esas dos divisiones no fueron totalmente un desperdicio. Y todo por culpa de los turcos. Si no hubiera estado aquí Turquía, esta guerra ya hubiera acabado. Oman Capitula. Ya no nos va a dar equipo la Malaya Española, ni modo. Pero al menos estamos tomando todo esto. Hay que seguir avanzando. Vamos a aprovechar el momentum. Que no nos detengan. Por acá. Bueno, solo queda... Yemen. Así que vamos a ir rápido por la capital. Vamos a aprovechar que tenemos un poco más de movilidad que ellos. Ya incluso tenemos bombas nucleares. Lo que no estoy seguro es si tendremos bombarderos para lanzarlas. Parece ser que no. Vamos a investigar bombarderos estratégicos. Debiera tener alguno que otro antiguado. Voy a ver. Si los tengo igual, lanzo una bomba contra Filipinas. Bueno, la mayoría son bombarderos de entreguerras. Soporte aéreo cercano. Casas también, bombarderos navales. Pero parece que bombarderos estratégicos no tengo. Así que, pues ni modo. Vamos a tener que empezarlos a investigar y a construir unos cuantos. Antes de poder usar nuestras armas nucleares. La verdad sería bueno que te dejaran poner... Cabezas nucleares a los misiles. ¿Ustedes a dónde van? ¿Por qué están viniendo para acá? A ver, ¿por qué rayos hay un frente aquí? ¿Se están regresando todos ustedes? ¿Vayan a donde se necesita? ¿Vayan a donde se necesita? Cabezas nucleares a los misiles. Y vamos hacia Manila. Que ya los filipinos nos están echando para atrás. Increíble lo mucho que está aguantando Filipinas. El problema es que no tiene ningún otro puerto donde pudiera desembarcar. Yemen capitula. Creo que ni siquiera Estados Unidos me dio tantos problemas. Se borró aquí el frente donde debería de haber estado en el primer lugar. Así que vamos a ponerlo. Para que todas mis tropas vayan de regreso. Bueno, la verdad es que estas divisiones siguen aguantando y bastante bien. Siguen aguantando las embestidas enemigas. Pero bueno, ¿cómo está Medio Oriente? Bueno, ya solamente hay que tomar todo esto. Nada del otro mundo. Y ahora, ¿la siguiente guerra contra quién deberíamos de justificarla? Necesitamos algún enemigo que sea relativamente pequeño. Que podamos atacar desde muy fácil lugar. Podríamos acabar con estas dos. Que si no recuerdo mal, fue Guatemala la que nos arruinó. O la que más bien hizo estos países cuando arruinó nuestro tratado de paz con la Unión Soviética. Así que a lo mejor sería momento para atacarlos. Bueno, ya veremos en el siguiente capítulo. Lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. No se olviden de meterle un buen like al capítulo si les gustó. Comentarlos, comentarlos, compartirlos y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!